Estimadas autoridades, equipos de prensa y staff, queridas delegadas y delegados, bienvenidos a la novena edición de URJ Zemón. Vivimos un momento histórico. Hace ya más de un año que la comunidad internacional quedó paralizada por el COVID-19. Un reto mayúsculo que ha puesto en peligro todos los avances sociales, todo el desarrollo económico que hemos vivido como sociedad global. Poco antes de cumplirse 5 años de la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por los Estados miembros de las Naciones Unidas, su visión se veía amenazada por los inevitables retrocesos causados por la pandemia. La Agenda, pensada como hoja de ruta del desarrollo a nivel global, contempla metas tan ambiciosas como la erradicación de la pobreza extrema en nuestro tiempo. Hoy, el Banco Mundial estima que entre 88 y 115 millones de familias han sido empujadas por debajo del umbral de la pobreza en el año 2020, lo que implica un retraso de casi 3 años a nivel mundial. Además, la crisis económica derivada de la parálisis está acrecentando las desigualdades, sometiendo a los grupos más vulnerables a la precariedad, puesto que éstos pierden su empleo y sus ahorros. Frente a todas estas dificultades, es necesario reivindicar una sociedad internacional más comprometida, más solidaria, que además asegure el desarrollo y agrupe los esfuerzos para luchar contra la desigualdad y la pobreza. Hoy, más que nunca, nadie está a salvo hasta que todos lo estemos. A raíz del COVID-19 han aumentado un 80% las llamadas a teléfonos de ayuda psicológicas. Las personas mayores se han quedado aisladas de sus familias. Y sobre todo, ha aumentado la cantidad de personas que tienen enfermedades mentales como depresión, ansiedad o soledad. Decía Harlan Coven que la adolescencia es una guerra de la que nadie sale ileso. Para los jóvenes de hoy, la batalla también ha invadido el territorio de la salud mental a través de la fatiga pandémica. En un momento en el que todo lo que nos caracteriza a la juventud está restringido, muchos hemos tenido que poner en pausa nuestros planes y deseos. Los resultados se caracterizan por estrés, cansancio físico, apatía y pérdida del sentido vital. Ese sentido vital que vamos recuperando poco a poco y que va a hacer que todo lo vivido este último año ponga la salud mental sobre el tablero. Y así la sociedad tampoco tenga estigmas de hablar sobre estas enfermedades. Negar el avance en derechos LGTBIQ+, sería mentir, pero también lo sería negar que ya no haya agresiones. Por eso hay que seguir luchando por nuestros derechos, porque estamos en un momento de cambio. Los hombres trans, y sobre todo las mujeres trans, sufren una discriminación específica por ser quienes son, incluso por parte de personas del colectivo. Se enfrentan a tasas de más del 80% de desempleo y más de dos años de trámites administrativos y médicos para poder cambiar su nombre y sexo de los papeles. No queremos ser más ni menos que nadie, solo queremos ser iguales. Por eso pedimos a la sociedad que se esfuerce en entender, empatizar y sobre todo respetar. No hay fuerza ni movimiento más universal que el feminismo. Bajo su paraguas, las mujeres del mundo le plantamos cada diariamente al patriarcado en todas sus manifestaciones. En la nula representación institucional que tenemos tanto en la esfera pública como en las leyes. En los mitos del amor romántico. En el tan nombrado techo de cristal. En la gran falta de corresponsabilidad de los cuidados. En la mutilación genital femenina. En los matrimonios forzosos. En el porno que nos cosifica. En la prostitución que venden nuestros cuerpos. Y en la violencia de género que rompe nuestras almas. Porque no se nos puede olvidar que no morimos, somos asesinadas. Son innegables los avances feministas que hemos presenciado a lo largo de los años. Y que son hitos de grandes mujeres. A ellas les debemos el continuar la lucha. Hasta la igualdad. Es el momento de alzar nuestras voces. Más juntas que nunca. Por un feminismo interseccional. Dejando claro que no vamos a permitir ni una menos ni que nos borren de la historia. Las olas de calor extremas, las inundaciones, los incendios y las sequías devastadoras. Son las consecuencias de nuestra incapacidad para afrontar esta emergencia climática. Estos eventos climáticos extremos han sido el catalizador de un proceso imparable que no hará más que empeorar. Para 2050 habrá más plásticos que peces en el mundo. Frente a una pandemia o a la crisis climática. La investigación, la unidad y las soluciones decisivas son esenciales. Debemos elegir. Seguir como hasta ahora y acelerar el desastre climático. Utilizar la recuperación del COVID como una verdadera oportunidad para devolver el planeta a un camino sostenible. No hay democracia sin información. Y hoy en la era digital tenemos más información que nunca. Cantidades enormes de conocimiento al alcance de todos. Transparencia y pluralidad de opiniones. Eso en un lado de la balanza. En el otro, desinformación, interferencias electorales y recolección de datos con fines políticos. La revolución digital ha traído consigo un desarrollo rápido de las telecomunicaciones. También de la información. Sin embargo, no tenemos ni la justa ni la necesaria. En el último año hemos dado varios pasos atrás. Pero hoy comenzamos a andar hacia adelante. Usemos esta oportunidad para ser agentes de cambio. Y jugar un papel protagonista en la recuperación sostenible. Bienvenidos, bienvenidas a la novena edición de URJCM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!